En E-Radio, la hora es... Todos los sábados ocho amén, hora pacífico, donde conocerás todo lo que podemos convivir con ellos y compartir un número de vida. Solo aquí en netradioonline.com, la radio creada para ti. Hola, ¿qué tal amigos de netradioonline.com? Muy buenos días, yo soy Checo Negrete, ¿cómo se encuentran todos los amigos que están ahí conectados en el Facebook? Ahorita parece que se detuvo un poquito la cámara, pero estamos aquí en el radio, estamos aquí transmitiendo desde Vancouver, Canadá, en las nuevas instalaciones de netradioonline.com. Estamos en su programa Pets, aquí con Monique. Monique, muy buenos días. Buenos días, ¿cómo estás Monique? Muy bien, gracias. Qué bueno. Muy bien también, muy bien, gracias, muy contentos que ya estamos en las nuevas oficinas aquí. Muy bonito, muy agradable. Hay cambios. Hay muchos cambios, muchos. Hay cambios, exactamente. Hoy vamos a tener una plática acerca del cuidado de los animales. ¿Cómo debemos de cuidar a nuestra mascota y respetar a todos los demás animales, no? Así es. Es que tener una mascota es una responsabilidad. Y los animales son seres vivos. Ellos quieren mucho cuidado. Entonces, aquí quiero hablar de algunos pasos sencillos para cuidarlos. L'alimento. L'alimento de las mascotas o de los animales son muy importantes y deben ser muy correctos. La salud de la mascota depende en gran medida de una alimentación correcta. Y necesito de herir un alimento de la mejor, mejor calidad posible. Y sin olvidar también de limpiar los platos, de poner el agua dos veces o tres veces por día. Y de alimento también dos veces. Es igual por las vacas, los caballos y todos los animales. O sea, que los animales tienen que comer dos veces al día. Mejor. Mejor. En la mañana. En la mañana y la noche. O la tarde. La fin de tarde depende de la hora de la primera comida. Fíjate que hay mucha gente que nada más les da de comer una sola vez al día. Entonces, eso les provoca problemas a los perros, ¿no? O posiblemente a las mascotas de casa, sobre todo. Es que de hacerlo de esta manera, a veces los animales son más nerviosos y tienen hambre. Entonces, no, mejor de hacerlo así. Y también la hidratación es muy esencial. Entonces, muchos, agua y agua todo el día. Y de cambiar la agua. Un agua caliente hace daño. Y la mascota siempre debe tener acceso a eso. O sea, que para eso son los dispensarios de agua, de comida, que esté... Alrededor de ellos. Sí. En su área. Y veo a veces que los animales, porque hablamos ahorita, no hablamos de vacas o de caballos, pero vemos a veces que los perros o gatos, los perros son amarrados y no tienen acceso, acceso a su alimento, tampoco al agua. Y de hecho, es muy recomendable limpiar, como he dicho antes, su plato de alimento y su plato de agua. Hablamos de limpieza, los perros no se deben tener, no se deben bañar tanto... ¿Tan seguido? Tanto seguido. Ok, ok. La mejor manera de mantenerle, de mantener su pelaje limpio y saludable es con un cepillo. Por los perros. Bañar menos al perro, pero cepillarlo más. Ya, 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 así es. Una vez por mes, una vez por mes de bañar un perro australiano. O a veces los veterinarios dicen cada tres meses. Depende. Bueno. Perfecto. Amigos, recuerden aquí en Facebook que estamos en su programa Pets. Y hay cambios también. Aquí es Monique. Aquí está Monique con nosotros. Ella es una amante de los animales en general. ¿Cuántos años tienes tú trabajando con animales? Ah, de chiquita me encantan los animales, pero trabajando de manera más enseguida con la asociación ahorita siete años. Siete años. Siete años. Porque, a ver, cuéntanos un poco de la asociación que tienes allá en... ¿Es en Jocotepec? Jocotepec. En Jocotepec, el estado de Jalisco en México. Qué bonito lugar, ¿no? De montaña y de lagos. Muy bonito. Es... Tenemos turismo. También hay artesanato. Una comida muy conocida. La gente de Guadalajara viene a visitarnos. Sí, está muy cerca de Guadalajara. Está en las orillas del lago de Chapala. A cuarenta y cinco minutos de Guadalajara. Muy bien. Es muy cerca. Y allí, junto a la naturaleza, se puede tener mayor contacto con los animales. Claro, claro. Bueno, no dejando que ahora ya en la urbe, en las ciudades, todos tienen mascota y hay que proteger esa situación. Mira, hay una diferencia. Cuando vino en dos mil, no había tanto carros, no había tanto tráfico en el pueblo. Entonces, pude salir con mis caballos. Tenía un caballo que se llamaba por fin y cada día me salió con él en el lago, en la montaña. Ahora, olvidamos porque hay un cambio de los pueblos. Claro que el pueblo está más bonito porque tenemos un lago, tenemos una... ¿Cómo se dice? Para caminar una... Un malecón. Un malecón. Un malecón muy agradable. Pero, menos caminos para pasear con los caballos. Entonces, y mucho más carros. Bueno, pero ya no tienes el caballo. No, ya no. Ya no. De todo modo, tiene más de... Uh, está... Está... Tiene edad. Tiene edad. Pero sí. Pero el cuidado... Cosas cambian también del cuidado animal. Ahora, veo más la gente con la Corea para pasear en las calles. Antes, diez años antes, no lo veo. No lo veí. Entonces... ¿A qué crees que se debe esto? ¿Que ya hay más educación? ¿Ya protegen más? ¿O ya hay más leyes también? Hay leyes, pero... Necesito de... Hay leyes, claro. Pero creo que hay también educación. Hay publicidad. Y también con la asociación y otra asociación pasamos a la escuela para... Para conscientizar a los alumnos sobre el cuidado animal. Exactamente. Bueno, mis amigos, también recuerden que aquí en su programa Pets, regularmente está pasando a las 8 de la mañana, hora pacífico. Pero va a haber un cambio. Bueno, cuéntanos un poquito, Monique, acerca de ese cambio que vamos a tener en el horario del programa. Me voy. Me voy de viaje. Entonces, vamos... Voy a seguir con ustedes en mi video durante mi viaje. Y los próximos sábados pasamos a las 12 am, hora del Centro de América. Y estoy con ustedes durante mi viaje. Sería 12, hora pacífico. Sería 12 de la tarde. No, 12 horas de México, del Centro de México. 12, 10 de la mañana de aquí. No, es al revés. Es... Olícalo. 12 del día, hora pacífico. Y en el Centro de México sería 2 de la tarde. Ah, sí, es cierto. 2 de la tarde. Ay, es que Francia, México y Canadá me perdieron a veces. Claro. Entonces, amigos, recuerden que a partir del 11 de noviembre, el programa Pets cambia de horario. Va a empezar a las 12 del día en punto a mediodía. Muy buen horario. Y de ahí, en el Centro de México sería 2 de la tarde. Donde ustedes pueden disfrutar de su programa Pets. Así es. Bueno, pues vamos a un pequeño corte comercial y regresamos con el cuidado. Con el cuidado animal. El cuidado animal, exactamente. Estamos aquí en elradionline.com, la radio creada para ti. Regresamos. No se vayan. No se vayan. No se vayan. I see your true colors shining blue I see your true colors And that's why I love you So don't be afraid To let them show me your true colors True colors are beautiful like a rainbow Show me your smile Don't be unhappy Can you remember when I Bless all you love This world makes you crazy And you take it all you can get You call me up Because you know I'll be there And I see your true colors shining blue I see your true colors And that's why I love you So don't be afraid To let them show you your true colors Your true colors are beautiful And you fall like a wave You can't be there When I'm in love ¡Suscríbete al canal! 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 del campo y eso entonces es por eso que sería muy bien en México de tener cursos de eso y además es casi paralelo, es casi un curso también de Civic porque si respetamos los animales hay mucho más tenemos muchas más probabilidades de respetar al humano exactamente, porque nosotros también somos animales, una raza humana donde también tenemos genes animales si, si es cierto y nosotros nos educamos entonces necesita de este lado también es por eso que los cursos dan mucho mucho resultado positivo los cursos del cuidado animal en las escuelas eso es el parte de nuestra asociación a IAG en Rocotepec ¿cuál es el nombre completo de tu asociación? Asociación Internacional Pro Animales de Rocotepec ¿y cuánta gente te ayuda en la asociación que se ha incorporado voluntarios? voluntarios entre 10 y 13 voluntarios tenemos una vicepresidenta un veterinario claro porque es una necesidad absoluta pero nos falta nos falta algo cuando un animal está enfermo que son una vaca es un caballo no tenemos una línea directa para llamar y pedir una ayuda porque la mayoría de los veterinarios tienen las oficinas los consultorios cerrados la noche o sea que si hay una emergencia no hay quien atienda no no sabemos dónde ir tocar las puestas de las doctores veterinarias pero a veces no viven en el lugar donde hay el consultorio ¿y es muy común una emergencia con animales? debe ser la gente no sabe qué hacer entonces ¿cómo saberlo? no hay una línea telefónica o una SOS entonces sí falta eso y parece que hay en Guadalaj pero está lejos son 45 45 minutos en emergencia por ejemplo una vaca que está enferma la noche por el frío del invierno ¿cómo hacer? pasa toda la noche enferma y puede ser por la mañana que ya no está ya no es así claro entonces es igual por los caballos o los perros ¿no? falta un servicio de emergencia 24 horas sobre 24 horas no falta eso y además creo que sería bien de tener un liso entre la policía la protección civil y la gente o los veterinarios exacto yo creo que es un trabajo en conjunto porque no nada más es de que abras una asociación y que tengas voluntarios sino que viene la colaboración también de la comunidad así es y el gobierno así es sin eso no tenemos el camino abierto para hacer todo lo que queremos hacer exacto y con este cuidado fíjate que tú te vas dando cuenta la participación de los niños ciudadanos que se van incorporando ahorita que lo mencionas de las escuelas que ellos les da tienen mejor educación ellos para cuidar a los animalitos y eso es muy bueno ¿no? que se lo quieran contagiar a los papás es eso que quiero decir por la educación así es habíamos visto oh papá no hace eso no debe amarrar el perro por favor déjalo cambia el agua voy a hacerlo un niño me ha dicho todo la mañana antes de ir a la escuela yo cambia el agua porque mi papá se está tan ocupado se olviden de hacerlo mira que bonito que bien que buen detalle ¿cuántos años tienes aquí? oh debe ser entre 10 años y 11 años oh muy bien la verdad es que y la mayoría son así y me ha dicho señora hoy fue para quitar un perro de mi vecino porque lo pega y digo no no debe hacerlo y él le quita eso se fue con su casa y el perro mira entonces falta nada más falta nada más que pasa porque cuidar los animales es también cuidar el planeta claro totalmente porque es el entorno la flora la fauna todo se tiene que proteger de lo contrario híjoles aquí cuando menos en Canadá donde nos encontramos la ley es la protección para los animales es alta se protege bastante el entorno animal y está aplicada la ley está aplicada no es cierto en todos los países que debe hacer esta denuncia y la mayoría no quieren hacerlo por temor de la reacción del otro entonces debemos cambiar este lado sí fíjate que yo me he dado cuenta que cuando menos en las redes sociales en México ya existen grupos de rescate de animales que van y si hay un animal maltratado lo reportan a este grupo y ellos van lo rescatan lo cuidan lo atienden primero porque están en muy malas condiciones los llevan con el veterinario les dan las atenciones médicas los recuperan y luego quedan animales hermosos yo he visto así que el proceso de esas recuperaciones de animales y dices que bien que bueno y no todos cuidamos a la mascota no y sabemos que la mayoría tiene pero de raza y no supen no supen que es de raza los dejan a la calle los dejan que es de raza u otro no importa es una vida y debemos cuidarla es igual por los caballos a veces los dueños se van y dejan los caballos encerrados y ah falta el agua la comida ¿qué hacemos? no podemos entrar en el terreno del lado jurídico es interdicción entonces ¿qué hacemos? falta falta la falta la aplicación de esta ley claro porque es maltratancia de ver los caballos sin nada también entonces como no podemos saltar y entrar en el terreno ¿qué pasó? ahí en en Jocotepec ¿quieres poner una especie como de como de albergue para animales? sí sí no no falta falta y vimos la semana pasada con un de recastista de Jocotepec que cerró el albergue más grande conocido desde años desde Anita en San Juan Cosa entonces Jocotepec no tiene nada ningún refugio ningún albergue ¿qué pasó? tenemos muchos animales en la calle ¿qué cualquier? ¿y qué hacemos? porque podemos podemos llevarlos si son enfermos con el veterinario podemos curarlos y después ¿dónde ponerlos? porque hay ningún lugar para guardarlos ¿qué hacemos? ¿otra vez en la calle y otra vez maltratado o atropellar no sé entonces sí nos falta un albergue es urgente urgentísimo urgentísimo ¿tienes algún plan como para poder echar a andar este proyecto de un albergue? ¿qué se necesita para tener un albergue? un terreno primero segundo construir para poner los animales la noche en un espacio bastante grande no tanto pequeño tampoco suficiente para poner agua y después dejarlo el día correr en el terreno nos necesita también un vigilante para guardar los animales la noche y el día porque si hay urgencia necesita alguien en el lugar mismo entonces nos necesita terreno estricto estricto y alguien para guardar los animales en el lugar y todo eso es un costo ¿el gobierno de Jocotépetl tendrá algún presupuesto para ayudar a la comunidad? tiene tantas cosas a hacer con el vida yo lo pedí desde meses lo pedimos desde meses ¿pero qué te dijeron? que si el terreno puede ser pero también hay algunos un pequeño problema el terreno no debe ser en el centro del pueblo porque los animales pueden ladrar y cuando dicen animales no hablo de perros y gatos también pueden hablar de poder ser una vaca entonces necesitan un terreno grande los ciudadanos no quieren muy cerca de su casa la casa de que la tienen por el olor por el ruido y si tenemos un terreno afuera muy lejos del pueblo no vale tampoco porque si hay una urgencia ¿cómo tomar el animal llevar el necesitas tener los servicios de agua de luz y un carro para llevar en urgencia es un veterinario entonces la persona que va a cuidar el lugar no puede tomar al animal en su brazo hasta el pueblo para ir para ver un veterinario ¿me entiendes? necesito un camión necesito un carro necesito un carro necesito chiquito algo para llevarlos entonces tanto lejos que eso no no así es el problema por el terreno ¿dónde podemos encontrar un terreno que sea no muy lejos del pueblo y que no sea adentro del pueblo? ahí está y aparte el presupuesto para mantenerlo así es así es se requieren donaciones es por eso necesito hacer eventos con eventos podemos sacar dinero para la comida o para donaciones de empresas también claro más donaciones tenemos más felices somos porque es una necesidad absoluta absoluta porque ¿qué pasó? a veces veo perros en la calle y la semana siguiente no lo veo ¿qué pasó? ¿dónde son? no no me gustaría detener esta política la gente tiene esta política de matar los animales que son salnos a la calle porque no se ve bien de ver un pueblo lleno de perros abandonados tengo mucho miedo de eso el mismo gobierno allá tiene una especie de retiro para animales tiene una división donde llevan la protección civil ellos recogen a los animales de la calle y guardarlos un tiempo a veces se hace pero necesito ellos nos han dicho que necesito la luz verde del ayuntamiento es por eso que digo la comunicación debe estar y ser muy fuerte entre el servicio medio ambiente los bomberos la policía el ciudadano exactamente bueno pues son 8 de la mañana 31 minutos ahorita aquí desde Vancouver Canadá estamos transmitiendo en su programa Pets con Monique Teblois vamos a un pequeño corte musical que te parece muy bien y estamos aquí en su programa Pets recuerden va a haber cambio en el horario del programa Pets todos los sábados a las 12 am 12 del día 12 del día 12 del día sábados a partir del próximo sábado 11 de noviembre el programa Pets va a salir cambia de horario cambia de horario cambia de horario nada más y aparte de eso va a estar interactuándose ahora con videos con videos claro porque me voy a mover de un lado y del otro refugio clínica campos caballos vacas a ver a ver que vamos a descubrir exactamente eso está muy bueno muy interesante bueno amigos no se despeguen estamos aquí en su programa Pets yo soy Checo Negrete y estoy aquí con Monique de Blois en su programa Pets nosotros no nos despedimos regresamos que quiero lo digo como un lamento como un quejido que el viento se lleva por donde quiera te quiero que pena haberte perdido como quien pierde una estrella que se le va al infinito quiero que se oiga mi llanto como me dolió perderte después de quererte después de quererte tanto ay después de quererla tanto Diosito dame consuelo para sacarme de adentro esto que me está matando y adecuá ay 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Como quien pierde una estrella que se le va al infinito ¡Ay! ¡Ay! Quiero que se oiga mi llanto ¡Cómo me dolió perderte después de quererte tanto! ¡Ay! Después de quererla tanto Diosito dame consuelo Para sacarme de adentro Esto que me está matando ¡Ay! ¡Ay! Te quiero Despegamos a la conquista del universo MED Radio Creada para ti Estamos para ti MED Radio ¿Tú sabes cuánto te quiere tu mascota? ¿Cuáles son las necesidades que ellos requieren? ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Fuera de micrófonos Estábamos platicando de otras De otras Digamos Formas que la gente ha adoptado Como para maltratar O olvidarse de sus animalitos De sus mascotas Estábamos platicando acerca de Las veces que la gente deja Sus perros Dentro de los autos En temporada de calor Es impresionante Es impresionante Y eso es un problema internacional Se ve en todo Cada país Es que la gente no quiere Dejar su animal Su mascota En la casa Porque ¿La destruyen? Puede ser eso Puede ser ¿No? Siempre por amor Porque si sería por amor No le derrere No le derrere Adentro del carro Los vitrillos cerrados En temporada de calor Entonces Mucha la temperatura Y un animal mucho más Siente mucho más Y más rápido Capta más rápido La temperatura Que nosotros De calor Entonces Tenemos un problema De intervención En este caso Exemplo Tenemos un animal En un centro comercial Adentro de un carro Y está ladrando Ladrando Y es la temporada de calor ¿Qué hacemos? No podemos romper Los vitrillos Por la ley Entonces Llamamos a la policía Y la policía Venga A veces Depende también De En Ontario Tenemos el derecho De romper los vitrillos En Quebec Es interdicción En Vancouver Es la Mi pregunta Es bueno saberlo Es bueno saberlo Vamos a averiguarlo Vamos a averiguar En los animal shelters Que hay aquí Vamos a averiguar Si está autorizado Que se pueda Bueno aquí Difícilmente hace calor ¿No? Pero en verano Por el verano Pero en verano Si llega a calentar Si Hablo del verano Temporada de calor Y a un frío Puede ser el contrario También Entonces Hablamos con la policía La policía venga Y nos ha dicho Es que no podemos hacer nada Porque no tenemos el derecho Por la ley De romper los vidrillos Ahora ¿Qué hacemos? Dos Y nos está rompiendo El derecho del animal También Así A la vida Así es Entonces ¿Cuál derecho es más 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 ¿Cuál tiene más peso? Yo preguntaría ¿No? Lógicamente Es la vida Salvar una vida ¿Eh? Que romper los vidrillos Ver vidrillos Puede cambiarlo No vamos a robar el carro Nada más Que romper los vidrillos Para salvar una vida Nada más Entonces Debe ser la ley ¿A ti te ha pasado Esas circunstancias? Sí Me he pasado Esas circunstancias En Laurentides ¿En dónde? En Montremblant En Montremblant En Montremblant En Montremblant Es mi pueblo ¿Y qué pasó? A ver, cuéntanos Eh bien Tenemos Es un día De deportistas De eventos De cursos De bicicleta Ironman El día de Ironman Internacional Y Mucha gente Muchos carros Me fui En el centro comercial Cerquita Y entendimos Ladrar un perro Dentro de un carro Entonces ¿Qué hago? Mi alma Salda Estoy cerquita del carro Y Tente de abrir el carro Está cerrado Porque Sería más fácil Un carro abierto Y no pude hacer Nada Entonces Hizo el 911 911 Y la policía Vino En bicicleta Y ha dicho Así Cierto Debemos sacarlo Pero de qué forma Tente de abrir el carro No pudieron hacerlo No podemos romper el carro Por la ley Es interdicción Porque es violación También De 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 hacerlo Es un derecho Tomé el micrófono No pensé Quedarme tanto tiempo Y salvaron la vida Y salvaron la vida Del perro Pero nada más Nada más Entonces Claro que falta la ley Falta la ley Para decir Ok Es una infracción Porque La vida De Ya Un ticket Ya Un ticket Y multa Que Un menos 500 dólares 1000 dólares Porque Cuando tocamos El dinero La gente Se desperta Mucho más Mírate que No debería ser así No Desgraciadamente Las cuestiones monetarias El dinero La economía Es donde nos duele más En lugar de que nos pueda doler Más La vida De un Es un ser humano Es un ser humano Ya Un animal Que tiene sentimientos Hemos visto muchos Este Ya habido Últimamente En las redes sociales Así de esa misma situación Donde La gente Consciente O inconscientemente Deja sus animalitos Dentro De los carros En temporada de calor Y en lugares Donde las temperaturas Son muy altas Sabía que falta Publicidad en la televisión Red social Pero eso no deja dinero Para ellos Si les dejara dinero Te aseguro Que lo anunciarían Pero no Como no es Cuestión monetaria Que ahí está No lo explotan Es por eso que digo Hay urgencia De cambiar la ley De hacer una ley Más Más Cerquita De la protección Animal Y con Implicación Directa Implicación Directa Puede ser Una maltratación Fuerte Carcel O otra Multas Para despertar A la gente Porque No entiendo Es ilógico ¿Por qué Llevar su perro En su carro Y dejar Encerrado Porque Mejor De dejarlo En la casa Si Si Definitivamente No entiendo Esta lógica No entiendo Y No pude Hasta ahorita Hablar con la gente Que le han lo hizo Me gustaría De saber Déjate Compartir Que yo En México Tenía una mascotita Al perro De la familia Y siempre Que viajábamos Este Algún lugar Nuestro perrito Iba con nosotros Y siempre Estaba acostumbrado A ir al baño Cuando íbamos al baño A comer Cuando nosotros Comíamos Él nada más Se acomodaba Debajo Así De mi asiento Y viajaba Con nosotros Muchas horas Y Bien contento Ah pero no lo llevábamos Y se enojaba Estaba acostumbrado A salir con nosotros Estar con nosotros Y Dices Híjoles Al final de cuentas Es un miembro más De la familia Claro Claro Y debe ser Si la gente No se da cuenta De eso Debe ser Porque no es No es un vaso No es un plato Que dejamos aquí Y no te mueves No Eso es muy importante Que acabas de decir Porque Cuanta gente Regala una mascota Para Navidad Eso es un grave error No es un objeto No Porque Ah Mira Es que Cuando vemos Un chiquito Un perro chiquito Ah que bonito No se preocupe Un cuadro Un plato De porcelana No se que No 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 Como diré Podemos Podemos contar Sobre eso Porque hay Implicación directa Si hay un maltrato Hay inspectores Y después Inspectores Con el reporte Que tienen Van a ver El gobierno El servicio Del gobierno Y ellos Actúan Quita El animal O la persona Se va Enfrente Del jurídico Hay Todo Es muy Es La ley Fideral Es Cuando hay Un maltrato Hasta matar El animal Y la ley La ley De las provincias Es Maltratancia O es Denuncias De caso Más Ligero Pero en Nuestros Dos casos Está muy Aplicada Exactamente Y se ve Simplemente Aquí hay Muchas clínicas Veterinarias Muchas Más que Escuelas Hay Más clínicas Veterinarias Que inclusive Hospitales Para humanos Para Para Nosotros Hay Más clínicas Veterinarias Es que Claro De verdad Inclusive También he visto Mucho sobrepeso Y obesidad En mascotas También Están Sobreprotegidos Sobrealimentados Por exceso De amor Por exceso De amor También hay que Hay que Bueno Por ese lado También la salud De los animales Hay que protegerla ¿No? Sí Porque El exceso En todo Es malo Hay Tujo Una Implicación Negativa Debemos Estar En la Valencia Entonces Me gusta Mi animal Que sea Vacas Caballos Cualquier Puercos También Porque Chiquitos Puercos Que viven En la casa También Inclusive Ya hay unos Muy chiquitos Que no crecen No Que no crecen Entonces Necesita Por años Un cuidado Nada más Necesita De pesar Pesar L'alimento De De Vacunar De Sterilizar De dar agua Y de Pasar A caminar Con un puercito Chiquito No sé Si Será Recomendable De caminar En la calle Porque Las perros Y otros No sé Pero Son Cuitos Entonces Si Pero El exceso Del otro lado De dar siempre Un bombón Un premio Siempre Premio 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 No es bien Para él No es bueno Para él Es como Dar un poco De su afección Pero no Mejor De acariciarlo Acariciarlo Que dar siempre Un premio Si Es mejor Si Mucha gente Y aparte Ellos se acostumbran A comer algo Así es Y por los dientes Es muy feo Bueno Pues Muchas Muchas gracias Nosotros estamos aquí En su programa Pets Yo soy Chico Negrete Y soy con Monique De Blois Ella es la titular De este programa Recuerde que A partir del día 11 de noviembre Sábado 11 de noviembre Hay un cambio En el programa Pets De horario Va a ser A las 12 Del día Y también Monique Cuéntanos Del viaje Que vas a hacer Monique Me voy Con Cuvierre Hasta Roscotepec En Jalisco México México Entonces tenemos 4800 kilómetros Que hago Con mis animales Mis perros Pero vas a compartir Los videos Cómo está tu viaje Cómo son los cuidados En un viaje Para el animal Eso sería importante Y vamos a subirlos Nosotros al YouTube Y a las redes sociales Y también vamos a estar Compartiendo toda la información Que nos va a enviar Monique Desde México Desde Jocotepec Jalisco México Sí Pasamos un poco Por Canadá Estados Unidos Y diferentes provincias De México Sí Varios estados Varios estados Disculpe Perdón ¿Vas a bajar Por Baja California? Ya Los Angeles Y seguimos Todo hasta La Paz No, La Paz No Te vas a ir por el otro lado El otro lado Sinaloa Ya, ya Sinaloa Cuyacán Tan bonito por allá Muy, muy bonito Ok, Monique Gracias Muchas gracias Gracias El último que nos puedas decir De recomendaciones Para cuidado del animal Nada más que responsabilidad Creo que es la palabra La llave de la palabra Responsabilidad Lo acabas de decir Responsabilidad Y amigos ya saben Este es su programa Pets A partir del día 11 de noviembre Va a estar A las 12 del día Solo aquí En E-Radio Bueno, nosotros nos despedimos Muchas gracias Monique Que estés muy bien Hasta pronto Hasta luego No se despeguen Sigue a continuación Willness Con Diana Hernández A Zulaira Estamos aquí en E-Radio Transmitiendo totalmente en vivo Desde Vancouver, Canadá Para todo el mundo Regresamos ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!